Yo tuve un potrillo lindo doradillo Bajo un algarrobo se escucha un relincho Pa' todos los burreros Tenía buena rienda y amansó mi tata Al verte tan lindo te llamo pirata Te hiciste caballo corriendo parejo Te montaba el diablo te ha sacado ligero Y en todo mi chaco carrera ganó Caballo pirata viejo corredor Pa' los bailarines que se están poniendo ligeros Adentro mi potro quieto en la gatera Se acabó el bullicio, terminó la espera Revientan los gritos, se ven polvaredes Viene mi carrera No me quedan dudas que allá en los 300 Levantando riendas va mi parejero Y en todo mi pago carrera ganó Caballo pirata viejo corredor Sigue las manitos, todas las manos Armamos la fiesta chaco Sube, 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 sube A ver esos gritos Hoy suenan las notas de un dulce violín Entre la pachamama dan ganas de vivir Es una fiesta y se vive